Hola hola amigos como están familiares espero que se encuentren muy bien quiero aclararles que este no es ningún mensaje navideño pero bueno ya que estamos aquí pues les mando un fuerte abrazo que se le hayan pasado muy chido les quiero compartir nada más que bueno voy a hacer un viaje un viaje en bicicleta algunos de ustedes ya han visto algunos viajes que he hecho en carretera con mi bici y abajo dejo la bitácora de estos viajes y bueno la diferencia de este viaje es que voy a llevar a al buen hippie mi compañero canino me lo voy a llevar en un pequeño remolque que adquirí hace unos días primero voy a llegar a metepec aproximadamente son ahorita las nueve y media decidí irme a esta hora porque bueno ahorita no hace tanto frío voy más tranquis hippie también anda tranquilo eso espero voy a estar transmitiendo voy a estar haciendo algunas fotos les voy a estar subiendo también y bueno pues vamos a ver cómo nos va en este viaje con con el buen hippie en carretera es una aventura hacia valle de bravo y teniendo algunos problemillas con la bici me tuve que regresar ya estaba saliendo ya llevaba un recorrido más o menos considerable pero la bici la bici no aguantó resulta ser que mi bici es como muy delgada las llantas muy pequeñas tres fracciones tres cámaras y las tres se las echó rapidísimo el peso y bueno me tuve que regresar porque no podía irme así a la carretera sin ninguna refacción sin ninguna en una cámara entonces este me regresé estoy bien lo estoy considerando y consigo una bicicleta de montaña y volverlo a intentar y bueno voy a esperar a considerar algunas cosas a conseguir la bici y pues ahí les estaré informando cómo va la cosa cuídense mucho